Hola, buenas tardes, aquí nos acompañan, gente de Estados Unidos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Pensilvania. ¿De perdón? De Pensilvania. ¿Quieren mandar un saludo? Un saludo para los Estados Unidos de parte de unos chihuahuenses que vinieron de vacaciones. Son hermanos. Ellos son de Pensilvania. Son hermanos de Doña Cheva. ¿Usted viene de California? De California. ¿Perdón? Todos estamos de California. Ok, un saludo. Dale pues, estamos viendo. ¡Hola, lo que yo me busco a pistear por la Samara! A no ser fluido, yo quiero llegar. Saliendo del hielo, me voy con reto. Allá donde se hace la muerte en calor. Que seamos buenos, que no se fueran. Que la patrulla nos quiere dejar. Pa' la presa granero, pa' Francisco y Madero. Pa' la presa boquilla, nos vamos cariño. Pa' hacer el hielo, que nos pone caliente. Y para que habla, nos pone en mente. Pa' la presa boquilla, nos pone en mente. El sábado y domingo, yo voy a confiar. De la presa, me la voy a pasar. Estando por los minutos, decimos a Lucita. Estando con las moras, nos vamos a ver la vida. Andando a la velada, nos vamos perboledas. Venimos un cartón, pa' que siga el ambiente. Que pidan una bola, que tome los milagros. Porque este bailón, no se puso caliente. Pa' la presa salida, para las calitas. Pa' la rocetilla, nos vamos cariño. Para hacer el amor, que nos pone caliente. Y para que habla, nos pone en mente. Pa' la rocetilla, nos pone en mente. Pa' la rocetilla, nos pone en mente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!